Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestra querida alcaldesa Almudena Negro. Buenas noches. Muy buenas noches. Te veo muy morena. Bueno, es que he estado unos días de descanso a primeros de septiembre y a mí el morenito me dura. Sí, sí, la verdad que me dura. Con nosotros también está nuestro querido Luis Asúa. Buenas noches, don Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de verte. Mucho tiempo sin verlo. Sí, sí, la verdad que va a tiempo. Yo pensaba que estaba ya jubilado, pero bueno, gracias por recuperarme. Hemos cogido, hemos ido como ayer el PSOE, ha cogido la vieja guardia y la ha puesto en marcha para poner en marcha la rebelión. Sí, esto es un festival taurino, está muy bien. Pues amigos, vamos a empezar, porque miren lo que dice este tuit de Abascal, que dice Sánchez y sus cómplices, preparando el golpe, humillando al Congreso y a los tribunales, liberando violadores, negociando con prófugos y rindiendo las fronteras. Y el PP todavía sin darse cuenta del desafío, como si hubiera vuelto al desconcierto letal del 2017. Se abstiene en nuestras enmiendas contra los pinganillos del odio y no parece dispuesto a apoyar nuestra propuesta en el Senado para que al menos en una de las cámaras se hable español. Bueno, luego dice el señor Feijóo, hay que enfrentar la realidad, su investidura no tiene otro sentido que el de visibilizar el ataque a la nación y a la convivencia. No hay equidistancia posible entre los golpistas y la unidad de España. Don Luis, usted que pertenece a... Profesaba, profesaba. ¿Ya no está en vos? No, 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 estoy en los dos lados, sí, sí. Bueno, estaba en el Partido Popular y en vos. ¿Qué opina de estas declaraciones de Abascal? Pues yo creo que, hombre, en estos momentos de incertidumbre, desde luego hace falta un poco de claridad. Y el PP últimamente, no voy a entrar en la anécdota, no es una anécdota, la verdad, no voy a entrar demasiado en el hecho de lo de Borja Samper el otro día. Pero yo creo que hace falta muchísima más contundencia ante la que se nos viene encima. Y hay, como le decían a Casado, hay una nación que espera un liderazgo. Pox tiene su liderazgo muy asentado y su público, su electorado muy claro. Pero la gran mayoría está en el PP, de esa España no sanchista. Y yo creo que esa España no sanchista, que es un millón menos, hay que recordarlo, porque cuando la gente pide más elecciones, ojo, que esa España no sanchista es un millón, son un millón más. Necesita liderazgo, necesita pedagogía y necesita claridad de ideas. Y una estrategia, lo que no puede ser. Desde la última semana de la campaña, esto lleva pegando bandazos muy preocupantes y muy complicados. Y Almudena, entra tú, que acaba de moverse. No, pero ya porque me estaba moviendo. Es que era, como estoy toreando, era el buletazo inicial. Es que estaba incómoda. No, 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 vamos a ver, con respecto al tuit de Santiago Abascal. Bueno, yo quería hacer un llamamiento, quería hacer un llamamiento a acudir el próximo día 24 a la plaza de Felipe II. Segundo, porque yo creo que somos muchos los que tenemos muy claro lo que nos jugamos. Nos estamos jugando la libertad y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y hay mucha gente que cree que esto no puede traerle consecuencias. Lo hemos vivido hoy en el pleno de Torrelodones, donde hemos presentado la moción contra la amnistía y nos hemos encontrado que el Partido Socialista votaba en contra. No es sorprendente, pero también que vecinos por Torrelodones votaba en contra, porque a ellos parece ser que piensan, como mucha gente, que lo que ocurre a nivel nacional no le va a afectar. Pues claro que nos va a afectar a todos. Porque esto es volar por los aires el Estado de Derecho, la transición y la Constitución de 1978. Si se hace una ley de amnistía para perdonar a muchos individuos, pero especialmente a aquel que dio un golpe de Estado, luego se metió en un maletero y se piró para Waterloo. Un delincuente, un prófugo. Yo creo que lo tenemos muy claro en el Partido Popular y con respecto al señor Abascal, pues lo que le diría es que basta ya de hacer oposición al Partido Popular. Pongámonos todos en contra de esta ley de amnistía que rompe la convivencia y yo invitaría a la gente, haya votado al Partido Popular, haya votado a Vox o haya votado al Partido Sanchista, acudir a la plaza de Felipe II. Pues amigos, vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Consignas en el del Partido Popular a los militantes para que el domingo se evite otro ayuso, ayuso como el 23J en Génova. El Partido Popular busca una mayoría absoluta a favor de Alberto Núñez Fijo y en el acto del próximo domingo en Madrid, a 24, 48 horas de una investidura que ya se da por perdida, el partido quiere reivindicar que el candidato a la presidencia tiene que tener el respaldo mayoritario de los ciudadanos que no poseen el Congreso. Con ese objetivo, en mente, la consigna es que sea el más aclamado en la plaza de Felipe II. Y por ese motivo los militantes están siendo aleccionados para evitar otro ayuso, ayuso como el 23J en Génova. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted es de esos que grita ayuso, ayuso? Por supuesto, por supuesto. Pero mire, antes de hablar de esta auténtica canallada por parte de Feijóo y la banda de Génova, hay una cosa. Ha dicho usted, en broma, al principio, que iba a intervenir yo y que estuvieran todos porque iba a pasar lista. Bueno, no voy a pasar lista, pero sí voy a hacerles una pregunta. Y esto lo quiero decir antes del tema de Ayuso, ayuso, porque me parece mucho más importante. La pregunta que le quiero hacer, empezando por usted. A mí me voy a hacer la pregunta. También, también, hombre. Ahora cambiamos los papeles. Faltaría más. Y a todos los espectadores, es la siguiente. ¿Qué piensa...? Bueno, quiero decir que esta pregunta que he colocado en las redes, en X, es decir, la antigua... ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Qué piensan ustedes que pasaría si un grupo de grandes empresarios muy preocupados por la permanencia de Sánchez en el poder persuadieran a cinco diputados del PSOE y sumar votar por patriotismo y utilizando la libertad de conciencia sin estar sujeto a mandato prerrogativo como exige la Constitución? Cuando digo persuadir, me estoy refiriendo al patriotismo y al interés de cualquier tipo. Que ustedes, personas inteligentes, se darán cuenta... Pero, Roberto, eso no se puede contar el público. Si lo hacen, se tienen que hacer el secreto. No, no. El que creen... No, perdón. El que hagan para persuadir será secreto. Pero el que creen que pasaría no tiene por qué ser secreto. Pero bien, esta es la pregunta que quería... Hombre, pues si hay cuatro... Miren, olvídese de lo primero. Pero imagínense que hay cuatro socialistas que son patriotas y no se presentan por ejemplo el día de la votación. Pues yo creo que toda la gente de Viena aplaudiría. Bueno, pues... Pero quitando lo primero que usted ha contado. Vale, vale. Bueno, yo he hecho la pregunta que tenía que hacer que, como digo, la he publicado en X, en la antigua Twitter. Y, bueno, ya lleva... En una hora y pico ya lleva 4.000 visualizaciones. Bueno, y ahora vamos al tema que usted me ha planteado. Me parece... Vamos, no me sorprende nada. No me sorprende absolutamente nada. Porque, bueno, doña Almudena, que debe tener el arma partida entre... Supongo, entre Feijóo y su antigua jefa. No, su antigua jefa, ¿no? Sigue siendo su jefa. Bueno, sí. Sí, 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 es verdad. Tiene razón. Bueno. Dice... Bueno, que en el... El Partido Popular lo tienen muy claro. Bueno, primero, el que se haya pedido, el que esto se convierta en un acto no contra la amnistía, porque contra la amnistía, el único acto verdaderamente relevante será el próximo día 8 en Barcelona en que la sociedad civil espero que salga masivamente a la calle. Pero, Roberto, ¿no cree que usted que ahora mismo todos los actos suman? No, no suman. No suman. ¿Por qué no suman? Porque si lo que usted me está diciendo, lo que está haciendo el señor Feijóo, es un acto de aclamación porque va a perder, como estaba cantado, y a pesar de que le ha ofrecido a los traidores del PNV, el oro, el moro y el Valle de Andorra. Bien, el que se esté diciendo que la única persona, la única persona dentro de España y del Partido Popular en este caso, además, que puede echar a Sánchez es Isabel Díaz Ayuso. Digo más, si Isabel Díaz Ayuso se hubiera presentado en lugar de Feijóo, no estaríamos ahora hablando de esto, porque ella sería la nueva presidenta del gobierno de España. Pero es que, señoras y señores, tengo que decir que esto es vergonzoso. Y tengo que repetir, el señor Feijóo es un traidor a España, a los españoles y a sus votantes. ¿Por qué es un traidor a los españoles y a sus votantes? Se lo voy a explicar, se lo voy a explicar por qué es un traidor a España, a los españoles y sobre todo a sus votantes y a la ideología que no tiene ninguna. El otro día, este señor estuvo diciendo que había que buscar que había que buscar un encaje para Cataluña. Pero, ¿cómo osa el señor Feijóo a decir que hay que buscar un encaje para Cataluña? ¿Y cómo, Almudena, eso encaja con libertad y la igualdad? ¿Qué igualdad ni qué narices? Para el señor Feijóo no hay ninguna igualdad. Primero, pidiendo hace una semana un encaje para Cataluña. Segundo, lo he repetido ya dos o tres veces. Hace dos o tres semanas el señor Feijóo tuvo la osadía, la desvergüenza, el deshonor de decir que había tres regiones en España que eran diferentes a las demás. Galicia, el País Vasco y Cataluña. El señor Feijóo debería saber, si no es un analfabeto, que Galicia pertenecía al Reino de León hace mil años. Formaba parte del Reino de León hace mil años. Y resulta que según el señor Feijóo, esos mil años no han supuesto que sean lo mismo. que se hayan intercambiado, se hayan casado unos con otros, etc. Y resulta que Galicia es diferente. Es usted un sinvergüenza, señor Feijóo, y un traidor. Don Roberto, no insultes. Luego está el... Porque puede utilizar otros calificativos, pero no llame sinvergüenza, traidor. El señor el señor Feijóo no puede decir que Galicia es diferente. No puede decir... Bueno, vamos avanzando. Eso ya lo contó usted el otro día. Ya lo conté el otro día, pero hay que seguir contando. Ahora mismo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué cree entonces que tendría que hacer tanto el centro derecha, tanto Vox como el Partido Popular, para oponerse al golpe de Estado? Porque si ha estado escuchando el programa, Sánchez ahora mismo quiere cambiar la ley del Consejo General Judicial para hacer un poder judicial a su antojo. Antes quiere ir a una dictadura. Y usted y yo hemos discutido y nos hemos apostado, creo, un lomo joselito, a que también es un cobarde y un traidor, va a aceptar lo de la amnistía, que es la ruptura total de España. Bien, pero no me voy a ir muy lejos. Hace dos, tres días, en el Parlamento, los pinganillos. Los pinganillos se ponen en el Parlamento, en el Congreso de España, en el Parlamento de España, porque lo exige, porque lo exige Puigdemont, un criminal, un cobarde, un prófugo, y que con siete votos de mierda... Roberto, no digas esas palabras en público. Bueno, perdón, con siete votos se está haciendo el rey de España. Bien, ¿qué no hizo el señor Feijó el otro día y que fue de vergüenza? El señor Feijó, al igual que Vox, tuvo que coger y mandar a toda su gente que cogieran los pinganillos, los tiraran al suelo y salieran del parque. El señor Feijó no solamente no hizo eso. Vámonos, usted está obcecado con el señor Feijó, el que está dando el golpe de Estado es Pedro Sánchez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no sé, yo... Usted me está diciendo, usted me está diciendo... No, yo estoy diciendo que Sánchez está dando un golpe de Estado, no lo está dando el señor Feijó. Exactamente, que está dando... Claro, y está sentando toda su ira con el señor Feijó. Yo le estoy diciendo que el primer acto del golpe de Estado tuvo lugar anteayer con los pingarillos porque eso ha sido una orden del señor de un criminal huido y prófugo de la justicia. Y el señor Feijó, que dice que es el líder de la oposición, eso no lo hubiera hecho jamás, jamás, Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso hubiera tirado eso y se hubiera marchado. ¿Eso sabe usted qué consecuencias hubiera tenido? Que hubiera salido en primera plana en toda la prensa mundial. Y como este señor se quedó allí, este señor ha aceptado ya el primer acto de destrucción de la nación española, aparte de todo lo que he contado antes. Entonces, que ahora monte un paripé para que le apoyen a él y además diga que no digan Ayuso, 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 me parece absolutamente vergonzoso, absolutamente lamentable y no hay palabras para decirlo. No hay palabras para decirlo. Nada más digo una cosa para despedirlo. A ver, le pídese a usted. Señores del PP y gente de buena fe que sin duda irán a la manifestación o al meeting del señor Feijóo, digan ustedes y grítenle al señor Feijóo, Ayuso, 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 porque es la única que puede echar a Sánchez de este país y salvarnos del desastre. Porque el rey no lo va a hacer, Feijóo no lo va a hacer y las instituciones empezando por el poder judicial y por las fuerzas armadas tampoco lo van a hacer. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y grite usted fuerte Feijóo, Feijóo, Feijóo. Ahora mismo. Venga, un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, por alusiones, doña Armudena. No, no, no me he dado para nada por aludida. Si quería aclarar una cosa, yo soy afiliada del Partido Popular y os aseguro que a mí nadie me ha dado ninguna consigna de lo que tengo que decir ni el día 24 ni en ningún momento en el Partido Popular. Así que no voy a entrar ni siquiera en este chascarrillo. Por otro lado, con respecto a lo que ha dicho el señor Centeno, sí dos puntualizaciones. En primer lugar, no es el señor Núñez Feijóo quien pretende aprobar una inconstitucional ley de amnistía. Es el señor Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, Feijóo puede decir lo que le dé la gana. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir con este vídeo de Ayuso que dice que asombrada ante la rendición total de Pedro Sánchez. Pero ¿habrá unas líneas rojas? ¿Habrá dignidad en España? Escuchen a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Presidente, si no la tiene, por favor, que no nos lleve a los demás por medio. Va a decir que sí, ya por adelantado sin saber todo lo que le van a pedir. ¿Cuánto va a costar? Miren, espero que haya una respuesta masiva ante tanta ignominia en las calles de Madrid, de Barcelona y de toda España. España no se merece esto. Gracias. Pues ahí tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El señor Paz, ¿qué opina usted? Yo, sin llegar a remontarme al Reino de León ni cargar las tintas sobre Feijóo, que mucho habría que hablar, entre otras cosas, en materia de política lingüística que llevo a cabo en su feudo gallego, cuando veo esta cuestión de la manifestación del día 24, que hay que ir, que no hay que ir, creo que hemos llegado a este punto, entre otras cosas, entre otras cosas, por la debilidad de la derecha y en particular, en concreto, del Partido Popular. Pero no es una cuestión de Ayuso, Feijóo o el de atrás, es desde que existe como constituido el Partido Popular. No ha habido ninguna oposición a las políticas de izquierdas en ninguna materia, ni en cuestiones culturales, ni ideológicas, ni de ningún tipo. ¿Qué sucede? Que en esta afrenta en la cuestión de la amnistía que decía el Modena Negro, que va contra la Constitución, contra la transición y la democracia. No, va contra España. Porque todas esas zarandajas de la Constitución, todas esas zarandajas de la Constitución, la transición, la democracia, todo eso se fundamenta en España. Y se ha hecho contra España. Y los que, los independentistas odian a España. No nos equivoquemos que odian la democracia ni la Constitución. Odian a España. Al final, ¿cuál va a ser la solución? ¿Salir el 24 a gritar unas cosas u otras? No, yo creo que, fíjese, si son flojitos la derecha y el Partido Popular, que cuando fijaron la fecha, Cuca Gamarra dijo que si el tiempo lo permitía o algo parecido. Es decir, la defensa de España se va a supeditar a si les viene bien, si hace buen tiempo y este tipo de cosas. Con ese tipo de defensa, ellos, la izquierda, sabe lo que está haciendo, sabe cómo está trabajando, sabe a dónde quiere ir y la derecha no se entera absolutamente de nada. Pues amigos, vamos a escuchar a Feijó hoy, precisamente, en el Congreso de los Diputados, donde decía por qué antes la amnistía no cabía en la Constitución, lo que decía Sánchez, y ahora sí. ¿Vamos? Con un programa muy claro. La amnistía no cabe en la Constitución. Y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente, un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral, a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución. Y, por tanto, lo que ayer transmitió el presidente en funciones va, como todo el mundo sabe, contra la justicia, contra la Constitución, contra la división de poderes y contra él mismo. Dado que el Sánchez de ayer no es el Sánchez de la campaña electoral que dijo que la amnistía no cabe en la Constitución. Pues la verdad que el Sánchez de ayer no es el mismo de las elecciones del 23J, ni el mismo de hace 10 años, ni nada, porque Sánchez, yo creo que, como decía el señor Fijo, nunca una persona ha mentido a tantos y tantas veces, ¿no? Sí, bueno, yo lo conozco desde la época del ayuntamiento y era completamente distinto. Era un hombre casi de derechas dentro del PSOE. Él defendía el liberalismo de izquierdas y yo he debatido muchísimo con él y yo el liberalismo de derechas. Pero, bueno, yo creo que el problema que tenemos los no sanchistas, porque no llamarle la derecha, el centro derecha, lo que queramos llamar, es la falta de digestión de esta derrota. Hemos tenido una derrota sin paliativos. Sánchez, o los Sánchez, pues son los otros, yo les llamo los otros en alguna cosa que he escrito, han sacado un millón de votos más que los otros, que los que no son Sánchez. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a liderar este país con mucha pedagogía, hablando muy claro qué España queremos, no una España, qué queremos, la España de la primera semana de la campaña electoral o de la segunda, la España de Borja Samper o la del señor Feijó, la España de Abascal o la de Olona. Todas esas cosas es lo que hay que empezar a debatir y tener las cosas claras de cara a lo que venga. Yo creo que nosotros tenemos el sistema político más pintoresco del mundo. Tenemos las autonomías, el calendario electoral más disparatado que existe en Occidente y además tenemos una cosa rarísima, que tardamos dos meses en conseguir un gobierno. Porque en cualquier país del mundo, Feijó se habría ido la noche electoral. Después de esa derrota, más una derrota. Pero se ganó las elecciones. Pero ¿qué van a ganar las elecciones? Se gana para gobernar. Se gana para gobernar. Se gana para gobernar. No se gana para estar planteando investimientos absurdas que se absurda completamente. Se gana las elecciones y tiene que dar paso al perdedor. Déjame acabar. Feijó está amortizado, completamente amortizado. De crédito en Ayuso, no de crédito en Ayuso. Tiene una cara de amortizado que no se tiene ni él. Él sabe que el día 15 de enero se la aspira. Se la aspira. Se la aspira porque además tiene el partido completamente descabezado. Ya no saben si lo de Semper era a favor o en contra, si estaba consultado o no. Es ridículo. El PP está en una situación descabezada. Vamos a una investidura que puede ser el ridículo del siglo. Yo creo que lo van a humillar. ¿Por qué va a ser el ridículo del siglo? Porque lo van a humillar, porque no van a ir ni a contestarle, porque tiene los votos. Sánchez tiene todos los votos. que esa investidura la utilice para dejar las cosas claras de lo que quiere hacer Sánchez. Porque va a tener dos días en la televisión para hablar. Llevamos un mes y medio esperando que tenga las cosas claras y no las tiene. Un día es galleguista, otro día es españolista, otro día se opone en el Parlamento a que se hable en los idiomas españoles, que no es el español, los españoles, y de repente lanza a su, no sé lo que es Semper, portavoz o viceportavoz a hablar en vasco. Pero es que es ridículo. De verdad que a mí me da pena. O sea, me da pena la situación del PP porque el PP es la fuerza mayoritaria del no sanchismo. Y entonces necesitamos un PP en una barca pero por lo menos lanzada, que sea Ayuso, que sea quien sea, pero que sea algo, sobre todo ideológicamente, que responda a mucha gente que quiere ser liderada por el Partido Popular y tiene que dar respuestas a esa gente. Y ya no digo más. Bueno, yo creo que nada hace tanto daño al centro derecha como la manía del centro derecha de meterse continuamente con el centro derecha. Y me voy a explicar. El señor Feijó, guste o no, gana las elecciones el pasado 23 de julio. No es el perdedor de las elecciones. El discurso que has hecho es el mismo que hacía la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, diciendo que iba a hacer el ridículo presentándose a la investidura porque le viene muy mal a Pedro Sánchez porque lo que hay que ocultar es que Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno en funciones, perdió las elecciones el pasado 23 de julio. Entonces, yo creo que con discursos como estos, al final, quien triunfa siempre es Sánchez. Lo creo sinceramente. quería matizar una cosa que decías tú antes, te doy la razón en lo que has dicho de España. Yo creo que en nuestro país históricamente España y libertad siempre han ido de la mano, es decir, nación y libertad es fundamental. Cuando yo me refería a la Constitución, evidentemente, no solo me quería referir a una ley, me quería referir a todo ese espíritu de unión de la nación española que yo creo que tenemos que preservar. Y luego, con respecto a lo del fraude electoral que ha dicho el señor Feijó, no puedo estar más de acuerdo. El señor Sánchez se presenta a las elecciones y dice que la amnistía no cabe en la Constitución. Es el mismo señor que dijo que iba a traer a Puigdemont a España, pero no para que se presente en las ramblas o en la diagonal al grito de Yoshocaquí emulando a Tarradellas como si él valiera lo... Vamos, es que no vale nada al lado de Tarradellas, ¿no? Pero es lo que tiene. El plan, sino para detenerlo. Entonces, este señor o mintió o como dice él, ha cambiado de opinión muy rápidamente. Y lo que nos está enfrentando, yo de verdad, pongamos el foco en lo realmente importante que tenemos un aspirante a presidente de gobierno que a día de hoy es presidente del gobierno en funciones, que quiere acabar con la libertad y con la igualdad de todos los españoles y por supuesto con la nación española porque se ha entregado y lo hemos visto ya la legislatura pasada, de Ocicoz a aquellos que odian a España, empezando por el señor Arnaldo Otegi y acabando en el que se mete en el malo hetero y se pira a Waterloo, es decir, Puigdemont, una panda de delincuentes con condenas a sus espaldas. Entonces, yo creo que el foco hay que ponerlo en lo verdaderamente importante que es esa cuestión. Y luego, ya si quieres, hablamos si Pepe o Pepa, pero lo importante es lo que estamos viviendo y que nos afecta a todos los españoles. Yo no voy a entrar en ese juego de hacer oposición al centro-derecha nunca. Muy rápido. Yo creo que sí tiene parte de razón Luis Asúa cuando también puede apuntar a que Feijó dio por ganado que iba a ganar no solamente las elecciones sino que iba a poder conformar gobierno. De hecho, en una entrevista le recuerdo que le preguntaron si tenía nombres pensados para sus gabinetes y dijo que sí, que ya daba el partido por ganado y se encontró en la noche electoral con una derrota. Aun habiendo sido el más votado, la derrota está ahí, es obvia. Muy rápido. Sí, yo quería decir no hay una derrota, gana las elecciones, lo que no se obtiene son los resultados, las expectativas que daban las encuestas que se equivocaron todas. A lo mejor hay que pensar por qué sale, es que hay que decirlo muy claramente, por Vox sale en campaña y pide un 155 para Cataluña. El granero electoral donde Pedro Sánchez consigue el resultado que ha conseguido y sobre todo el Partido Popular no llega a las expectativas es Cataluña. Porque entre otras cuestiones por eso se moviliza todo ese electorado. ¿Quién vota al PSC? Al PSC en esta ocasión lo han votado los ex votantes de Ciudadanos que son los, y ellos lo saben en el PSC y son los primeros que se van, se están sintiendo en este momento humillados por lo que eligieron. Pero hay que saber el por qué deciden ese voto y cómo se sienten ahora. Pues amigos, vamos a continuar porque en toda esta guerra de los pinganillos y del tema de las lenguas pues ha salido un iluminado haciendo unas declaraciones que a él no le dejaban hablar el aragonés. ¡Ojo! En la escuela. La verdad que es que en España no cabe ningún tonto más. Y bueno, qué felices éramos cuando sólo había un tonto del pueblo en los pueblos. Vamos a escucharle. Sí que es verdad han tenido una represión, han tenido una represión lingüística y que no es tanto la educación que han recibido, no es tanto tener una lengua común, sino no es tanto el hablar bien, sino charrar con respeto. Aquí no hay respeto. Ixachen nos ha censurado toda la vida. Ixachen nos ha estado reprimiendo toda la vida. Yo no he puesto estudiar en la mía lengua y los aragoneses a día de hoy no tienen derechos lingüísticos plenos. No dicharé de tontadas que me dicen pero aquí y yo lo único que pido es respeto a todas las lenguas. No hay una lengua común. Només no hay muchas lenguas. Madre mía, amigos, este hombre tiene la cabeza a dos cucarachas jugando al ping-pong directamente. No tiene nada más. Es que es increíble. Esto ya lo escribió Fernando Vizcaíno Casas en la autónoma suya. Que se rodó en torrelodones. Me lo has quitado. Me lo has quitado porque iba a reivindicar el farfullo. Pues efectivamente. Esto es peor. La única palabra que utiliza es charrar que es como charlar. Le ha quitado la L y ya creamos un idioma. Esto de verdad es el farfullo. Esto es que los paletos y los que no saben hablar bien puedan justificarse diciendo que tienen una diferencia lingüística y tapar la estupidez y tapar la estupidez por un lado y que cualquier imbécil pueda decir públicamente cosas de estas. Y lo que más me temo de todo esto es que habrá millones de españoles que le den la razón al chalado este. Bueno, no hay que perder de vista que toda esta gente que por cierto yo me debato entre reivindicar el farfullo en el Congreso como alcaldesa de torrelodones puesto que las autonosuyas se rodó íntegramente en torrelodones y el ayuntamiento que aparece que simula ese rebollar de la mata estos rodones o el cheli madrileño. A ver, claro, le podemos decir a este de Aragón que le jumelan los pinreles o algo por el estilo. Pues no, no nos vamos a poner así. Todo esto es tan ridículo pero detrás cuidado que está el negocio. ¿Cuántas subvenciones no quiere para cuántos chiringuitos para esto? Vamos a ver lo que opina Don Luis Asúa que está a favor de este señor. Yo estoy absolutamente a favor de este tipo. Me encanta. Además, como se llama charrar, ¿de qué partido es este sujeto? La verdad es que ni me preocupaba. Es un ejemplo del nivel político que tenemos en el Congreso. Una de las cosas dramáticas que se está viviendo en estos momentos siempre ha habido un decalaje entre la clase política y la gente y los ciudadanos. Siempre ha habido. Siempre ha habido. En la democracia, en el UCD, siempre ha habido. Pero es que ahora es un abismo. José Ángel, es que es preocupante, deberían preocuparse. Porque cualquier día este hombre me canean por la calle. O se ríen de él o le dicen, oye, ¿tú de qué vas, chaval? Yo no sé cómo vuelve a su pueblo con normalidad. Porque la cantidad de estúpidos... Lo peor de todo es que a mí me dicen saqueando a impuestos para darle el sueldo a este pobre desgraciado. No, no, esa es otra. Que tenemos ya la deuda. Bueno, los cuatro próximos años de Sánchez nos podemos ir al 200% del PIB. Ya veníamos fuertecillos de Montoro, no voy a decir el otro personaje que gobernaba con él. Pero yo creo que estamos ya iguales. Yo creo que Rajoy, Montoro, Sánchez, Calviño, no sé cómo, no, perdona, Montero, que es que solo hay que cambiar una vocal entre los dos. Ya están a la par, no, no, esto tiene pinta de ser dramático. Va a ser... Yo, fíjate, al final, yo soy muy optimista por lo que decía Almudena y Carlos. Hay un núcleo ahí patriótico en España que no se conmueve, o sea, no se mueve. Puedes meterle todas las chorradas del mundo. Pero ese núcleo patriótico de todos los españoles, eso, que es una gran mayoría, a la que hay que apelar, que es lo que debería apelar Feijó, y que apela Ayuso, por eso es la diferencia del Ayuso, 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 y no Feijó, 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 Feijó. Ese núcleo es poderosísimo. Y ahí es donde Sánchez va a tener la horma de su zapato. Porque esto ya es jugar con... Esto es fuego, ¿sabes? Entonces, cuidado, que este pueblo nuestro le pudo a Napoleón, le pudo a Stalin. Ojo, y tú lo conoces bien, y hemos hablado mucho de estas cosas, y ojo, ojo, que este pueblo, ya no vamos a ir a las armas, lógicamente, pero cuando se pone en marcha, ojo. Cuando se pone en marcha no hay que lo pare, amigos, pero mientras tanto, atención a esta noticia que dice que los CDR resurgen ante la amnistía y el 1 de octubre asediarán la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. Ojo que es que Sánchez la que está provocando, amigos, es una auténtica, pues un conflicto civil en España. Con la amnistía, con el referéndum, con la Declaración Unida de Independencia, este tipo lo que está haciendo es abrir en canal la nación y lógicamente destrozar la unidad nacional y una cosa muy importante, el imperio de la ley y la libertad. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Aquí oyéndoles y alucinando con lo que está pasando. No, la verdad que es increíble. Pero es que encima la violencia yo creo que se va a desatar aún más porque lo que lo que está diciendo Sánchez con esa ley de amnistía es que estos señores cada vez que atacan a las fuerzas de seguridad del Estado, cada vez que saquean Barcelona no han hecho nada, lo han hecho por el bien de los catalanes. Mire, lo que está yendo con estas negociaciones o dádivas o como quiera usted denominarlo porque a usted que este señor no miente y simplemente ha cambiado de opinión pues es que esta gente se ha venido arriba. Es decir, los CDR salen valentonados más de lo que estaban aunque llevaban unos años un poco tranquilizados y calmados gracias a las detenciones por parte de las fuerzas del grupo de seguridad pues salen valentonados y han dicho como usted ha dicho en la entradilla tienen previsto este sexto aniversario del 1 de octubre rodear la comandancia y la Guardia Civil en Barcelona porque ellos dicen dentro de su película dentro de su cabeza dicen que son huellas de la dominación del Estado español y es un escenario de represión que evidentemente tienen que acabar con él. Pero es que no se pierda, José Ángel, a la vez los compañeros de información de la Policía Nacional creen que un objetivo secundario pero que a la vez va a ser el continuo es igual que han hecho estos tiempos atrás la Jefatura Superior de Policía en Villalayetana de Policía Nacional igualmente atacarla porque está cerca de Urquinaona que fue donde los más altos disturbios hubo durante estos anteriores aniversarios y que por tanto tanto una zona como otra sabe usted que el ataque de la Jefatura Superior durante mucho tiempo ha sido porque decían igualmente que era un centro de represión del Estado español pues tanto una como otra es decir los cuerpos de seguridad del Estado no les venimos bien no les gustamos porque fuimos los que detuvimos a esta gente que tuvo un golpe de Estado en Cataluña los que hemos puesto a difusión judicial a sus cabecillas evidentemente los que hemos impuesto la ley y hemos sufrido y padecido José Ángel hay que recordarlo esos aniversarios los ataques los bueno decimos nosotros guerrilla urbana de esta gente inconsciente de esta gente saltada de esta gente que no hace no tiene ninguna represión por parte de algunos cuerpos en Cataluña y que sin embargo nosotros los padecemos y sufrimos Don Alfredo ustedes por ejemplo cuando ha habido compañeros suyos que han sufrido gravísimas heridas bueno y todos fueron apedreados atacados por estas hienas y ahora le dicen que ustedes fueron los que hicieron mal su trabajo por defender la nación y que los buenos son ellos ¿cómo se le queda al cuerpo? Permítame que suspire porque es que desde luego lo que me saldría por la boca sería cualquier cosa menos bonito es vergonzoso como usted ha dicho que hay compañeros que se han quedado parapléjicos que se han quedado con algún miembro inservible que se han jubilado porque no pueden desempeñar seguir desempeñando el trabajo de policía nacional gracias a estos inconscientes bárbaros y que sin embargo como usted dice ahora de repente somos nosotros los malos y aquellos que dieron golpe de estado aquellos que hicieron que trabajásemos aquellos que hicieron que cargásemos y que evidentemente impusiéramos el estado de la ley resulten los buenos cuando estos días atrás decían que el indulto iba a ser para los que dieron golpe de estado y a la vez para los 45 compañeros imputados porque decían que había abuso de autoridad dijimos digo y repito que se vayan se vayan a la mierda con perdón Jesús Ángel porque desde luego no pueden compararnos a los que han golpe de estado con los que hemos puesto la ley hemos puesto la ley y hemos puesto a disposición judicial a los que han hecho y por tanto nosotros defenderemos a estos compañeros como ya que defenderlos pero desde luego a esta gente que se mantiene el mayor reproche del mundo que desde luego la justicia queda por ellos sobre me gustaría Jesús Ángel este señor presidente del gobierno que ahora de repente en el 23 el 21 perdón dijo que traería al señor Pilemón y cara juro que lo toché se ha dado un indulto que es en contra de todo el problema jurídico que pena y que pena pues don Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo de vuelta muchas gracias buenas noches doña Modena que opinas bueno es que dan ganas de llorar cuando llegues hablar al señor Perdiguero yo quiero enviar todo mi apoyo cariño y ánimo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que en el año 2017 cuando esta gentuza de un golpe de estado salieron a protegernos a todos no solo a la gente de Cataluña sino a todos los españoles que lo llevan haciendo desde que yo tengo memoria primero frente a la banda terrorista ETA en cualquier situación y que ahora están siendo humillados por Grande Marlaska y por Pedro Sánchez desde aquí todo mi apoyo y cariño de verdad bueno esto es el hazañismo Sánchez Sánchez al principio era un mitterranista le encantaba el mitterrán y el mundo francés y ahora se ha convertido en hazaña usted imagínese don Luis que usted tiene un hijo que es policía que le han espadreado que le han dado palos e incluso que ha tenido grandes lesiones y ahora le dicen que por defender digamos la legalidad la nación y la unidad de España que lo que hizo está mal que los buenos eran los que le intentaron matar a su hijo usted como se le queda no formas parte del mundo de Sánchez tú no eres la España de Sánchez los que no estamos en la España de Sánchez estamos fuera esta gente está fuera Almudena está fuera tú estás fuera Carlos yo estamos todos fuera nosotros estamos aquí para pagar impuestos todo lo más posible que nos estrujen absolutamente y para no poder opinar porque somos fascistas esto está acabado esto es esto es hazañismo puro hazaña se carga la república cuando dice que los justos son los republicanos que son como él punto ahí está pues esto Sánchez Sánchez ha decidido que España es él y los que le votan pues el del PNV que no tiene nada que ver socioeconómicamente con Sánchez pero como le apoya Sánchez pues es la España que quiere y esa España ha sacado un millón de votos más que es lo que hay que volver a ello somos demócratas pues estos tíos esa gente ha sacado un millón de votos más que esta entonces lo que hay que hacer es empezar a trabajar para que dentro de cuatro años estos saquen más de un millón de votos que ellos ¿pero usted cree que va a haber unas nuevas elecciones después de todos los movimientos que está haciendo Sánchez? no, no dentro de cuatro años digo ¿usted cree que? no, seguro seguro ¿usted cree que va a haber nuevas elecciones? sí, sí o sea que si Sánchez gobierna cuatro años más ¿va a haber una democracia aquí en España? yo fui a Irán y me dijeron que el golpe de Jomein era imposible en Venezuela nadie se espera de lo de Chávez y yo creo que en España no va a ocurrir pero vamos yo creo que dentro de cuatro años vamos a votar y lo vamos a echar pero con un liderazgo de verdad o sea no, no, no yo no creo que el chavismo se instale en España espero que no bueno si no pues tendremos que salir corriendo usted y yo muy rápido pues sí yo tengo un coche a la puerta vuelven los CDRs porque saben que pueden volver por esa debilidad que el Estado y en este caso el gobierno en perfecta connivencia con ellos les permiten la vuelta hay una cuestión que es la lógica pura si amnistían a los que han dado el golpe de Estado y el mensaje que les mandan que les lanzan es que no han cometido ningún delito que no han hecho nada malo los policías que reprimieron aquello han hecho algo malo hasta ahí la lógica es absoluta lo que pasa es que la premisa es falsa pero la lógica es aplastante que sí sí así es y lógicamente la Guardia Civil ha hecho un comunicado contra la amnistía la policía lógicamente también lo hará igual o sea teniendo digamos a los cuerpos de seguridad del Estado en su contra va a haber un manifiesto de altos mandos del ejército también que van a ponerse en contra aparte del Partido Socialista en su contra a media España en su contra no vamos a ser capaces de parar esto si el devenir de las cosas es también el lógico el que sucedió en Venezuela y en algunos otros países pues pondrán como responsables policiales a quien ellos consideren oportuno para hacer una depuración policial de hecho ya lo habían anunciado precisamente cuando la Guardia Civil o los grupos y fuerzas de seguro del Estado hicieron una declaración que no es política sino que dijeron que la amnistía no cabe en la constitución y ya se anunció que el señor grande Marlaska quiera hacer purgas internas pues mira lógico pues amigos vamos a voy a leer lo último lo último el último vídeo que quiero ponerle es ese vídeo que habla de los cinco intentos imposibles de OK Diario para que el PSOE andaluz se posicione sobre la amnistía vamos a verlo quería saber cuál es el posicionamiento del Partido Socialista andalucía respecto a la posible amnistía a los independentistas catalanes porque parece imposible que te den una opinión clara por su parte bueno yo creo que creo que es la tercera vez que tenemos rueda de prensa ya en este curso y creo que me he manifestado en este sentido y lo voy a volver a hacer es decir lo que tenemos ahora mismo es la semana que viene la investidura del señor Fejo un señor que le pidió al rey ir a la investidura y que no ha hecho perder el tiempo a todos los españoles en una falta de respeto sin precedentes al propio rey a la constitución y a todo un país así que ahora mismo lo que hay encima de la mesa es una investidura al que tiene que presentarse el señor Fejo porque él ha querido ha pedido el tiempo que ha pedido a pesar de que no haya hecho perder el tiempo y nosotros nos vamos a esperar a esa investidura y después de la investidura pues yo creo que el presidente de España ha sido bastante claro ya hablará y lo entenderá todo el mundo pero el Partido Socialista andalucía estaría a favor o en contra de una posible amnistía a los independentistas catalanes es tan simple como eso el Partido Socialista lo que está es respetando la constitución y las instituciones del Estado y esperando a que el señor Fejo se someta a la investidura porque es lo que pidió como partido más votado Vale, y otra cosa ¿qué opinan entonces acerca de las opiniones que han lanzado socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra? Bueno, este tema también no hemos manifestado ya y en el mismo sentido se lo digo es decir lo mismo que hemos dicho porque al final este es un tema en el que ustedes nos preguntan con bastante a menudo y nosotros respondemos siempre lo mismo mire, ahora lo que toca es que el señor Fejo se someta a la investidura si no tiene los votos pues es su problema porque él pidió someterse a la investidura el problema es que el PP ni tiene votos ni tiene un modelo de España ni tiene nada y entonces pues bueno lo que tenemos que hacer es esperar yo creo que todos tenemos que respetar el funcionamiento democrático de nuestro país el primero que tiene que respetarlo es el Partido Popular porque algunos y algunas nos estamos preguntando para qué pidió ir a la investidura o para qué pidió más de un mes para la investidura así que nos vamos a esperar queda solo una semana vamos a ver si el señor Fejo supera ese debate de investidura y si no lo supera pues imagino que el rey encargará a otro candidato la investidura y entonces ese candidato hablará alto y claro insisto lo dijo el propio presidente ayer desde Nueva York hablará y lo entenderá todo el mundo pero es usted consciente de que no me ha respondido a ninguna de las dos preguntas porque esquiva pero es que no me ha respondido ni si está a favor o en contra de la amnistía ni cuál es la posición del Partido Socialista respecto a las valoraciones he respondido perfectamente otra cosa es que a ti no te guste mi respuesta yo te he respondido que ahora mismo no hay ningún debate salvo uno el de investidura lo que pasa es que tú prefieres que yo te responda otra cosa pero el debate que hay ahora mismo es el de investidura del señor Fejo es vergonzoso parece un sketch directamente del señor Mota amigos es que esta gente ¿de dónde? del que es el colero directamente la han sacado le están preguntando que si está a favor de la amnistía o está en contra esa es la pregunta y no ha dicho absolutamente nada y lo único que ha hecho es meterse con el PP muy rápido voy a defenderla hay que decirlo bueno tiene mucha memoria se ha aprendido el argumentario que le han pasado y vamos lo repite perfectamente contestar a nada porque es exactamente igual pero el argumentario se lo ha aprendido que da gusto para ella lo que está pensando es que no es incorrecta la respuesta es incorrecta la pregunta exactamente amigos para esta señora que tiene problemas intestinales pues vamos a recomendarle sin violín y mega flora saben ustedes que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín y mega flora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como proteger nuestras mucosas puedes encontrar sin violín y mega flora en tu entienda habitual y en Para Farmacia Mundo Natural aunque te recomendamos que vayas también a la página web parafarmaciamundonatural.es o llames al teléfono 914460000 y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de esa relación que tiene la reina consorte con su majestad el rey atención los vídeos que hemos visto y como en público de nuevo la ha dejado en evidencia su majestad el rey y mucha gente se pregunta ¿es una persona que influye positivamente en nuestro monarca? lo vamos a ver después de publicidad no se vayan hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética de experiencia de experiencia y de experiencia